Casu asegura que Nodal es un papá presente. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy la Máscara977 y les traigo chisme, les traigo chisme del calientito. Y es que Casu no ha dejado de sorprendernos. La nena trampa ha incendiado las redes luego de romper el silencio y compartir varias declaraciones sobre Ángela y Nodal. Sería lo primero luego de la polémica ruptura que tuvo con el intérprete de Adiós Amor, quien es papá de su hija Inti. Este año sí que fue súper movido para la cantante y todo no ha parado desde que confirmó a través de sus redes que terminó su relación con Nodal. Luego de haberse convertido en padres, sin dar detalles, todos buscaban el motivo detrás del truene. Y es que luego todo escaló, cuando Nodal reveló su relación con Ángela Aguilar para luego anunciar su matrimonio y todo el resto ya lo sabemos. Mientras tanto Casu tomó su distancia y se alejó de las redes y así evitó hacer declaraciones y también proteger a Inti. Y ahora sí agárrense porque ahí va el chisme, porque ya rompió el silencio y reveló detalles de la relación que mantiene Cristian Nodal con su hija. Y para muchos esto fue un respiro, para la misma cantante también, pues los ataques y los cuestionamientos no paran. No solo habló de la relación entre Nodal e Inti, también mencionó que ya sabía sobre la boda entre Nodal y Ángela, lo que sorprendió a más de uno. Muchos se han preguntado si ya sabía, ¿en algún momento se verá a la pareja y acaso juntos? Dos, sigamos con el chismecito. Y es que muchos no han dejado de criticar y ver a Nodal como un padre ausente, en especial cuando borró las fotos que tenía con su hija, y ni digamos cuando no compartió algo en su cumpleaños. Nodal se ha defendido y en más de una ocasión ha dicho que no publica de su pequeña porque no quiere que sea usada en todo lo mediático. Ante la pregunta, lejos de molestarse como muchos pensaron que haría, con mucha calma respondió, Sí, por supuesto, él sigue en contacto con su hija siempre. No dio más detalles, pero con esas simples palabras aseguró que siempre ha estado en la vida de la pequeña, y cayó todos los rumores de quienes pensaban que era un padre desobligado. La última vez que se supo que estuvieron juntos fue en el cumpleaños de Inti, y muchos ahí se dieron cuenta de que Nodal buscaría la forma de estar en la vida de su pequeña. Más de un usuario aplaude la actitud que ha tomado Kazoo, haciendo gala de su madurez ante lo que ha pasado en su vida. ¿Qué opinas de lo que reveló Kazoo? ¿Crees que al final acabaron en buenos términos? ¡Te leemos en los comentarios! No olvides seguirnos de cerca en las redes sociales de La Mejor. Yo soy Lamáscara977, sígueme como arrobalamáscara aquí nomás.